Hola, espero que todos se encuentren muy muy bien y en este video vamos a hablar de algunos hábitos que deberíamos tener nosotros los emprendedores para que nuestra vida funcione muchísimo mejor. Y como siempre, lo más importante es no dejar de soñar. Cuando uno empieza un emprendimiento, todo el mundo le dice, bueno, la mayoría de las personas te van a decir que no puedes hacerlo, que no vas a ser capaz, que eso es irreal, que te va a costar mucho trabajo, que mejoras otra cosa, que te dediques a una empresa donde tengas un sueldo fijo y puedas ser empleado para no estar divagando en la vida. Y cosas así. Lo más importante es que tú creas, confíes en ti mismo, ten fe en el universo y no dejes de soñar. También hay una cosa importante y es el descanso. A veces vivimos tan atareados y tan llenos de cosas y nos sentimos atrasados también en algunas otras, pero lo importante es que tengas tu tiempo de descanso. Descansa lo que te pida tu cuerpo. Yo les he contado en muchos otros videos que a veces no me alcanzan las 8 horas de sueño, así que yo decido, escojo un día a la semana y durante ese día duermo todo el día y toda la noche. Solo me levanto a comer algo y al baño. Si tienen la oportunidad de hacerlo, descansen lo que el cuerpo les pida. También es importante llevar un calendario. Un calendario de las fechas importantes, de lo que tienes que hacer día a día, de los clientes que debes manejar, de todo. Es muy importante que tengas un calendario. Yo les he contado que tengo la aplicación de Esplendo en mi celular, que no me están pagando por la propaganda ni nada de eso, pero es una aplicación que es una agenda virtual que avisa porque habla cada vez que tengo una tarea pendiente me está avisando. Y sobre todo, que es lo que más me gusta, y es que no necesito internet para que esté funcionando. Así que le escribo cualquier cantidad de cosas, de todo el año incluso. Y ella misma va avisando sin tener que moverle mayor cosas. Todo hay que calendarizarlo, todo. Sabían que el cuerpo no sabe, no reconoce si tiene hambre o sed. Confunde las dos cosas. Muchas veces cuando sentimos hambre, realmente lo que queremos es algo de tomar porque el cuerpo necesita hidratación. Es indispensable que estés hidratado. No sé si ustedes en otros videos han visto mi botellita azul. Esa botellita me ha acompañado por poco tiempo, pero desde que la compré me siento súper mejor con la hidratación porque cada que está desocupada la voy llenando y así voy tomando agua. A veces tomo dos, tres, cuatro botellas en un día, otras veces no tanto, pero eso depende del cuerpo. Cuando sientas hambre, primero toma algo para saber si tu cuerpo te está pidiendo realmente algo de comer o estás sediento. Empezar el día temprano. Una cosa muy importante. El madrugar hace que tu mente esté mucho más despejada durante el día. Puedes aprovechar cinco o diez minuticos a estar en silencio, a estar solo, a ser creativo, a meditar un poco, a leer, a hacer alguna actividad que te guste pero que durante el día no puedes hacerlo por estar tan lleno de tareas y de cosas. Aprovecha la madrugada. A mí me cuesta muchísimo madrugar, pero ahora lo hago y me parece una tarea súper bonita poder estar conectado con uno mismo durante unos minutos, por lo menos a diario. Y digamos que dentro de todo esto hay cosas muy importantes, pero para mí también es importante sentirme bien de salud. Debes estar muy pendiente de cómo te sientes porque a veces cuando vivimos tan ajetreados, tan llenos de cosas, tan afanados por otras, no tenemos el tiempo para parar y decir cómo me siento, si tengo dolor de garganta, si estoy sintiendo mucho dolor de cabeza, si a veces tengo malestares. Lo importante es que estés bien de salud para seguir con tu emprendimiento. Eso es otro punto muy, muy indispensable. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Adiós.